La actriz Carla Sosa, quien tiene 32 años de edad, internece en redes sociales al publicar unas imágenes de ella, y en las que se muestra al lado de su pequeña hija. No cabe duda que goza bastante su faceta de mamá. Carla Sosa, protagonista de películas como, ¿Qué culpa tiene el niño? Presume lo feliz que es al haberse convertido en mamá por primera vez, su hija ya está bastante grande. Carla Sosa posa al lado de su nena, quien ya tiene 8 meses de edad. Es en Instagram donde la actriz documenta cómo es su vida desde que se convirtió en madre, donde luce muy hermosa al lado de su hija. En las imágenes que publicó Carla se le puede ver junto a su bebé escogiendo unas calabazas, donde aprovechó para desearles a sus seguidores un feliz día de acción de gracias. En otra imagen, Carla se mira al lado de su hija y su esposo, y frente a ellos grandes medusas y peces. La pequeñita está muy atenta ante el bonito espectáculo que yace frente a ellos. Carla radica en Los Ángeles, California, al lado de su esposo e hija. En esta nota.